Bueno, ya estamos terminando esta primera jornada de hoy, que la verdad que ha sido, ni se me ha pasado volando, no es a vosotros. Vamos a terminar la mañana con la intervención de Soledad Pérez Mateo, que es conservadora de museos aquí en Arcoa, desde el año 2005. Ella es doctora en Historia del Arte y además es responsable del Departamento de Investigación y se encarga, entre otras funciones, de la gestión documental de los materiales arqueológicos procedentes de las excavaciones subacuáticas. Soledad colabora con las distintas áreas del museo, entre otras cuestiones, en la actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia y en la redacción del Plan de Conservación Preventiva y del Plan de Protección de Colecciones Ante Emergencias. Ha desarrollado estudios sobre el régimen jurídico, las diferentes formas de ingreso del patrimonio cultural subacuático o el establecimiento de protocolos y procedimientos de normalización documental. Y es lo que viene a hablarnos hoy, es de la gestión documental de los bienes del museo, de los bienes de procedencia subacuática, obviamente. Gracias, Ole, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, por la presentación. Yo voy a plantear la conferencia reflexionando sobre los diferentes aspectos que contemplamos en lo que es la gestión documental en un museo. El concepto de gestión documental lo entendemos en un sentido de cadena documental, es decir, conocer todos y cada uno de los procesos que generan documentación en la actividad del museo. Lo entendemos como un sistema activo en constante crecimiento de forma paralela a la sociedad que reclama este tipo de información. Digamos que es un sistema activo que empatiza la utilidad de la documentación para la acción de la actividad cotidiana del museo. En definitiva, lo que nos interesa es una gestión optimizada de los documentos. Aquí vemos un símbolo entre lo que es, digamos, el volumen de documentación, por un lado, y por otro lado, el volumen de objetos, que es la imagen tradicionalmente asociada a un museo de contenido arqueológico. Estamos hablando de la misma idea de afinamiento, incluso de desorden, y esto es lo que nos interesa destacar. Trabajamos para mejorar tanto la documentación de las piezas como la información que estas generan para optimizar el museo, para optimizar el trabajo del museo de todos y cada uno de los técnicos implicados y, sobre todo, hacer accesible esa información al usuario. Señalamos la necesidad de un programa de documentación en el museo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, analizando todo el volumen de documentación que ha generado el museo desde su creación, constatando una falta de procedimiento en el sentido de normalizar las actuaciones en materia de documentación. La información era heterogénea, estaba dispensa, incluso era difícil encontrarla, y alguna se ha perdido. En definitiva, toda esta serie de actuaciones nos llevan a hacer un diagnóstico previo de cómo estaba la documentación en el museo. Y a partir de ahí, podemos definir sus ejes básicos de actuación, que se articulan en torno al objeto y al yacimiento, junto a la información que ambos generan. Este programa de documentación atiende a las necesidades del museo, a las necesidades de los técnicos implicados, considerando en definitiva el organigrama funcional del museo. Vemos ejemplos de esta ausencia de normalización, por ejemplo, cuando las piezas ingresan en el museo, pues se desasigna el número de ventaños. ¿Y qué pasa aquí? Pues tenemos que las piezas, como sabemos que son de procedencia subacuática, requieren una fase de tratamiento que, dependiendo de cómo está la pieza, pues puede durar meses o incluso años. Cuando el tratamiento finaliza, nos encontramos con la pieza seca y embalada, y tiene dos números que son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando algún compañero me pregunta por fotos de esta pieza, dónde está, nunca la hemos podido encontrar, porque realmente su número de ventaños no era ese, no era ninguno de los dos. Entonces, necesitamos que todos los técnicos del museo estén implicados en este trabajo de normalización, donde los números de ventaños constituyen la premisa básica de identificación del bien. Otro ejemplo, tenemos piezas en húmedo que están dentro de un tupper y presentan una etiqueta debajo, y nos preguntamos, ¿qué número tiene la pieza? Claro, no lo vemos desde fuera, aunque el contenido sea transparente. ¿Qué hacemos? Abrimos la tapa, movemos la pieza, la desplazamos para sacar la etiqueta. ¿Qué quiero decir con esto? Porque tanto en esta imagen como en esta, tenemos que manipular la pieza, quitar el embalaje y ver a qué número corresponde. O otro ejemplo de piezas que ingresan en el museo y desconocemos el contexto de dónde vienen y qué hacemos con ellas. En definitiva, este tipo de actuaciones derivan de un desconocimiento de los procesos de actuación documental. Si organizamos adecuadamente la información, no nos pasaría esto. En caso contrario, pues se rompe la mirada del expediente, se destruye el contexto de la pieza, se diluye la memoria del museo, se produce una dispersión de la información. La falta de responsabilidad sobre su control, conservación y acceso pone en el lleve la concepción subvisiliaria de la documentación en relación a la colección del museo y niega sus valores patrimoniales. Organizar la información permite recuperar la memoria de la institución, garantizando la eternidad de los documentos. ¿Cómo documentamos este patrimonio cultural subacuático en el museo? Por un lado, tenemos que atender a su dimensión de trabajo del gabinete y por otro lado, a su dimensión de trabajo en agua. Vamos a centrarnos en este primer punto. ¿Qué pieza tenemos en el museo? Por un lado, se reparte en la exposición permanente y por otro lado, en los almacenes. Vemos la primera área positiva del museo, centrada en el patrimonio cultural subacuático, que encarna el mandato del espíritu y de la Convención UNESCO, en tanto que ensalza los fines, objetivos y funciones del museo, tal y como se recoge en su unidad del decreto de creación de 2008, así como potencia el valor de la investigación arqueológica subacuática. En la segunda sección de la exposición, tenemos los resultados de esa investigación en torno a la pieza y al nacimiento. El museo nos muestra los resultados de estas investigaciones, mostrándonos un mapa de la península alélica en el contexto histórico y comercial del Mediterráneo, desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Y en 2014, se amplió el módulo expositivo vinculado al siglo XIX con la integración del conjunto de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. También documentamos piezas que se encuentran en los almacenes, repartidos tanto en la sede principal del museo como en Alcotec, que es una nave industrial que está a unos 13 kilómetros de Cartagena, en el polígono industrial de Cabeza de Aza. Lo que quiero mostrar aquí es cómo no es tan importante hacer una búsqueda de cientos y miles de piezas desorganizadas y dispensas, sino empezar con el principio. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿En qué situaciones encontramos? Vemos infinidad de cajas con materiales afiñados de lo que reconocemos que hay. Empecemos por poner orden a las piezas, igual que con los documentos. Teniendo en cuenta normalizar cajas, normalizar sistemas de enbalaje, teniendo en cuenta optimización de recursos, de material, respondiendo a necesidades de conservación y necesidades de atención a investigadores. Porque, lógicamente, piezas que están afiñadas son muy difíciles, de muy difícil consulta. Y no se puede conocer en qué estado de conservación se encuentra. Llevamos varios años trabajando en la normalización de los sistemas de embalaje que van desde el cajeado y el empleo de materiales que cumplan con los requisitos ambientales para minimizar el impacto ecológico y el acceso a la información mediante sistemas de identificación externo, vinculado a la caja y vinculado a la propia pieza. Y, como veis, la diferencia entre ambas casuísticas es considerable. ¿Cómo documentamos estos materiales? Mediante un sistema de aplicación informática DOMUS, que imagino que algunos de vosotros conoceréis es la aplicación con la que trabaja el Ministerio de Educación y Cultura, no solamente para inventar y catalogar los bienes, sino también para gestionar la información que estos generan. Es un sistema de aplicación que sirve para todos los museos, con independencia de su tipología, su titularidad y su gestión. Me gustaría señalar el esfuerzo que han hecho los compañeros del Ministerio de Educación y Cultura para normalizar todos estos procedimientos de catalogación de bienes. Pero también quería ensalzar el trabajo de los colegas de los museos de Huesca, Aragón y Teruel, que han hecho un esfuerzo ingente en normalizar o incrementar el conocimiento en torno al material arqueológico. El fruto de su trabajo vio la luz por primera vez en el año 2003 en este volumen que vemos aquí y el año pasado han sacado la segunda parte. Son manuales de consulta imprescindibles para todo el que quiera profundizar en hacer una catalogación científica del patrimonio arqueológico. Ahora bien, entre los años 2012 y 2013 ingresó en el Museo Alcua la colección de la Fragata Mercedes. Estamos hablando de un volumen de material de más de medio millón de objetos. ¿Qué sería cómo gestionar la documentación de esas piezas? Lógicamente, al ser bienes de dominio público se hacía urgente facilitar el acceso a la información que generan estos bienes para la ciudadanía, para lo cual se diseñó con la colaboración de la Asociación de Centro Tecnológico y Naval del Mar que tiene una sede en Fuente Áramo, este sistema de dispositivo de inventario automatizado que permitía, digamos, suplir esa documentación de piezas en un tiempo récord, cosa que, si utilizábamos Domus, no se podía hacer porque el tiempo de trabajo era mucho mayor, teniendo en cuenta no solamente el recado de la información textual sino también el áfricano. Este dispositivo no lo diremos inventaría, pero no cataloga. ¿Qué quiero decir con esto? Que procesa en el mayor tiempo posible todo el volumen de monedas que ingresa en el museo aproximadamente por cada minuto, cada cinco monedas. consta de dos unidades básicas del inventario de catalogación que requiere la presencia física de tres personas para trabajar con ellas y, por otro lado, una unidad de enmayado que está pensada cuando las monedas se van a experimentar un tratamiento de estabilización. El dispositivo responde a una serie de necesidades digamos básicas que son inventaría en el menor tiempo posible un volumen considerable de monedas, fotografiarlas y ubicarlas en un almacenamiento que ahora mismo está pendiente de definir. Y, por otro lado, permite documentar todos los procesos de tratamiento de la moneda antes, durante y después. Este dispositivo se puso en marcha en el año 2014 para dar necesidad para dar cabida a las solicitudes de préstamos que entonces tenían lugar. En primer lugar, se organizó una exposición conjunta entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval de Madrid, una exposición que todos vosotros conocéis, comisariana por dos especialistas, Carmen Marcos y Susana García y Amírez, que digamos vieron el pictorretazo de salida en el conocimiento de este conjunto numismático que itineró durante dos años por Alicante, por Sevilla y por México y tuvo una notable afluencia de público y se ha plasmado también en publicaciones de carácter científicos que ahora comentaremos. Hasta ahora hemos hablado de la documentación vinculada al trabajo en el museo, pero ¿qué pasa cuando salimos del museo y empieza el trabajo en algo? Me gustaría insistir nuevamente en que es fundamental la planificación. Planificar es una palabra clave, implica qué objetivo queremos, para qué estamos aquí, para quién estamos aquí, hacia dónde queremos llegar, cómo de bien lo estamos haciendo. La documentación generada por las actuaciones arqueológicas tiene la consideración de colección y así se incide en la norma 33 del anexo de la convención, pero también tenemos que tener en cuenta la documentación que se genera en el museo, porque si no hay una normalización del procedimiento de documentación fuera del anexo, eso le percute negativamente en el control documental de la colección. Esta actuación debe ser realizada por profesionales con experiencia y muy importante, sin prisa, porque estamos hablando de un volumen urgente de material que necesita ser comprobado y cotejado en paralelo a la documentación gráfica que se genera. En el 2011, partiendo de la experiencia que tenían nuestros colegas del Museo de Cádiz en la elaboración del protocolo de entrega y con el apoyo del área de arqueología y del área de conservación y estabilización de Alcoa, trabajamos en este protocolo de entrega de materiales arqueológicos, que no es un documento cerrado, sino que está abierto en permanente actualización y se intenta adecuar a las necesidades diarias del trabajo en el museo. Es importante la asistencia de este tipo de documentos porque uno de los mayores problemas con los que nos hemos enfrentado en el museo es el tema del número de inventario porque el arqueólogo trabaja con un número de excavación pero el técnico del museo trabaja con un número de inventario. Entonces, el protocolo lo que hace es sintetizar el número de excavación con el número de inventario. Se puso en marcha con el yacimiento Escuela de Punta de Ángas dentro de un curso organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deporte y la UNESCO y de 2011 hasta ahora hemos comprobado que funciona bastante bien porque no solamente se dan unas directrices generales sobre cómo tratar el inventario de los materiales sino también el tema de la conservación y cómo catalogar esos materiales con la entrega de una ficha de yacimientos y de materiales porque en años anteriores hemos visto siempre partiendo de diagnóstico previo que os he comentado antes que es importante aprender de los errores para seguir creciendo y seguir mejorando. como decía hemos encontrado materiales que estaban sin número de inventario y actas de recepción que estaban sin cotejar entonces por eso nos encontramos unos almacenes llenos de piezas y unos archivos llenos de documentos entonces eso al final si no se organiza se planifica bien desde el principio hace perder muchísimo tiempo al trabajo diario en el museo con el consecuente el epifano de recursos económicos y humanos. Por bien aquí tenemos un extracto de la ficha de materiales que le facilitamos al responsable de la actuación arqueológica para que cumplimente no todos los campos pero sí los mínimos imprescindibles que son aquellos que luego se exportarán a domus de esta manera digamos que agilizamos la documentación de estos procesos. Un aspecto muy importante con el que trabajamos en domus respecto al patrimonio subacuático es que siguiendo la norma 27 del aniso de la convención todos los yacimientos deben quedar correctamente referenciados y en domus lo hacemos en estos campos de lugar de procedencia lugar específico yacimiento localización fecha método de colectores de manera que esta información no solamente se volca en domus sino que también se refleja en la carta arqueológica de la que hablaremos más adelante. de qué tipo de documentos estamos hablando por documentos en cualquier soporte textual gráfico audiovisual electrónico aquí vemos un resumen de qué significa este tipo de documentos siempre vinculados al objeto hablamos de documentos de carácter técnico por ejemplo los libros de registro los inventarios los inventarios los catálogos el archivo fotográfico etcétera documentación administrativa por formulario de solicitud de préstamo de atención a investigadoras de realización de analíticas alquiler de espacios etcétera y documentación histórica que es en definitiva aquella documentación vinculada a todo el proceso de gestión que implica tanto de carácter administrativo como técnico y que por su antigüedad se convierten en históricos y por otro lado tenemos los expedientes con los que trabajamos en torno a los objetos en este caso nos permite trabajar con expedientes de ingreso de conservación y de movimiento que son los que articulan el trabajo diario del museo aquí vemos una serie de imágenes de documentos de cientos de documentos con los que trabajamos a diario bien sean de plena actualidad o antiguo como que vemos a nuestra derecha que son las conocidas como fichas de Navacoés que están presentes en todos los museos arqueológicos es un archivo en constante crecimiento incorporando documentos internos de trabajo como por ejemplo aspectos que tan cotidianos como programar la limpieza periódica de las exposiciones o de las áreas con bienes culturales son documentos de trabajo que incorporamos en el plan de conservación preventiva del museo en los que estamos trabajando en la actualidad o por ejemplo protocolos de acceso a investigadores externo durante la pandemia de COVID en el que establecimos no solamente la preparación de la infraestructura sino cómo acceder a las propias piezas documentación gráfica normalmente tenemos asociada la imagen de foto de piezas como vemos aquí la fotografía de la derecha la ha puesto porque me parece muy significativa aunque a nosotros nos puede parecer ciertamente ingenua en el sentido del empleo de la escala o de los números tan grandes pero es una fotografía que tiene un valor documental extraordinario porque muestra cómo la persona que realizó la imagen tenía plenamente era muy consciente que las piezas tengan que ir vinculadas al número de inventario porque todavía hoy en día seguimos teniendo fotografías de piezas sin número de inventario y están metidas en una carpeta de la que no sabemos cómo vamos a identificarlas por lo tanto ya en los años 70 se hacía este tipo de fotografías de manera que nos muestra cómo estas personas tenían una visión de futuro de la que también tenemos que aprender o el dibujo que vemos a su lado de un candelabro donde está el número de inventario no tiene entonces este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cómo organizamos esta documentación fotográfica en un archivo fotográfico en el que empezamos a trabajar a partir de 2011 es un archivo que custodia la memoria del museo no solamente por su vinculación con las piezas sino también por el yacimiento y por la historia del museo desde su creación como patronato la tenemos organizada por números de inventarios que se vinculan a su vez con el número de excavación por ejemplo SJVC hace referencia por un lado SJVC en el municipio San Javier y BC abajo de la campaña que es el lugar específico dentro de ese lugar y dentro de cada carpeta se van creando subcarpetas agrupadas por año de campaña y número de inventario y no olvidemos la ingente documentación fotográfica generada por el dispositivo de catalogación de monedas el dispositivo fotografía monedas individuales y hace como mínimo cuatro imágenes dos cenitales y dos de rasante pero si la moneda se va a tratar se documenta previamente genera dos fotografías más y por otro lado tenemos la fotografía de los bloques de las que se generan tres en definitiva calculamos un volumen de cerca de tres millones de fotografías para el conjunto numismático de la Fragata Mercedes además de la fotografía digital tenemos también de carácter analógico diapositiva y negativo positivos que organizamos en cajas que cumplen los estándares de conservación son libres de ácido y permiten prolongar la vida útil del documento aquí vemos por ejemplo en su interior como esas fotografías están metidas en hojas específicamente destinadas a ese fin y registradas a su vez vinculamos ese documento físico en domus es decir en domus además de catalogar la pieza y de incluir la documentación vinculada a ella también digamos que hacemos una catalogación del material fotográfico indicando dónde se encuentra físicamente en el museo como os he comentado no solamente tenemos fotografía de piezas sino también de todos aquellos aspectos vinculados a la vida cotidiana y de la institución fotos de trabajo de campo de yacimiento o incluso la imagen de arriba donde vemos la persona del centro que es Julio Más García el primer director del museo una persona entusiasta con una energía infatigable que como digo tuvo una visión de futuro al concebir la arqueología subacuática como una ciencia cuando en ese momento estaba en nivel de buceo deportivo o incluso haciendo orden de toda esta documentación hemos encontrado fotografías de personas que estaban vinculadas al museo y no conocíamos quién eran pero gracias a la valiosa documentación de archivo que tenemos en el museo en la que seguimos trabajando decodificando explorando ordenando buscando etcétera conseguimos identificar a esta persona que hay a la derecha es una mujer es Carmen Pérez de Andrés la primera conservadora restauradora que tuvo el museo y trabajó desde 1987 hasta 1991 y para el desconocimiento de muchísima gente que trabaja en el museo Carmen Pérez fue la primera que diseñó y organizó el laboratorio de conservación de maderas añadas de agua en colaboración con el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte diseñó el prototipo de biofilizador para ensayos con pez o implantó un programa de conservación antes durante y después de la actuación arqueológica subacuática gracias a personas como ella vemos como el museo viene trabajando en la biofilización ya desde el año 80 del siglo XX otro tipo de documentos son por ejemplo este mapa antiguo del puerto de Cartagena que procede del fondo Julio Mas como digo Julio Mas realizó una generosa donación de su biblioteca y archivo en el año 2012 estuvimos también ordenando y documentando pues hay imágenes de un valor incalculable otro tipo de documentos son por ejemplo estas fichas técnicas de conservación en papel en la que en realidad deberían de ser documentación histórica porque hoy en día conocemos todas las recomendaciones internacionales emanadas desde diferentes organismos nacionales internacionales sobre la obsolescencia de trabajar en papel porque tenemos información y recursos para trabajar con un módulo de conservación que tenemos en Domus donde se puede involucrar con total facilidad informes tratamientos y análisis junto a su documentación gráfica asociada además Domus tiene un módulo que permite operar con imágenes y se puede hacer cualquier tipo de cosas con ellas se puede editar se puede borrar se pueden incluir cientos de imágenes e incluso hacer un mapeo de daño de todas estas piezas volvemos otra vez a esta imagen de fichas en papel para que veáis como el tema de la documentación fotográfica tengamos en cuenta con este tipo de fichas en papel son múltiples los inconvenientes lógicamente en tratamiento de intervención en los bienes hay que documentarlo fotográficamente esa fotografía en una ficha en papel como la ofrecemos la imprimimos en color la pegamos con adhesivo la arropamos le ponemos un kit todo eso es un coste tremendo de recursos esa pieza en papel donde la guardamos hay espacio para ellos donde se colocan quién tiene acceso a ellas es dificilísimo intercambiar información y cuántas imágenes metemos una, dos, tres en definitiva cualquier proceso que se hace sobre las piezas por ejemplo medir la densidad de los baños genera una ficha de papel así de este tamaño que se van metiendo las fichas y eso cuando cualquier persona ve esas piezas se le caen las fichas de la la ficha pues no están digamos volcadas en el soporte informático adecuado ¿qué quiero decir con esto? que reflexionemos sobre el hecho de trabajar en papel en pleno siglo XXI garantiza enormemente el trabajo documental no se puede controlar la información se pierde y lo que es más importante no hay un respeto al medio ambiente aquí tenemos un extracto de la serie documental con la que trabajamos en el museo que están basadas en el expediente que es el eje vertebrador del sistema que une todas las actividades del museo la codifica y la sobreña de forma jerárquica se altera en la vida cotidiana de la institución la documentación en sí no es ni más ni menos científica sino el uso que de ella se hace no podemos olvidar el nacimiento un bien arqueológico no es un bien aislado sino que forma parte de un contexto identificado e individualizado por el arqueólogo responsable de la actuación arqueológica es una entidad a la que se asocia una posición georeferenciada en el espacio y una información contextual bien tenemos que pensar en el contexto arqueológico pero también en el contexto de un museo puesto que es donde la pieza se va a documentar y se va a conservar bien sea expuesta o bien almacenada desde el área de la arqueología se ha trabajado intensamente para elaborar el inventario de yacimientos del litoral murciano basado en lo que denominamos la carta ecológica subacuática que es uno de los aspectos en los que encibe el plan nacional de conservación del patrimonio subacuático español tenemos que conocer que yacimientos tenemos no solamente quedarnos ahí sino que deben ser sometidos a una revisión y actualización constante un ejemplo de este tipo de yacimiento lo encontramos en San Pedro del Pinetal que tenemos pues diferentes casuísticas fondeaderos materiales aislados o incluso pecios esta investigación de yacimiento va en paralelo con la investigación de los bienes asociados por ejemplo en la exposición permanente del museo tenemos materiales de yacimiento de San Pedro donde se han documentado el resto de un precio humano republicano con un caldamento dispenso de naturaleza heterogénea que va desde la cerámica común de cocina objeto de iluminación o material unzólico que conserva el resto de cierre o de cerámica de paredes finas vidrio de mil flores o incluso esfera de pigmento de color azul que servían de tinte o una de estas piezas que constituyen de las más singular de la exposición permanente esta caja de madera grueso y marfil de la que se desconocce su función se cree que perteneció al estuche de un médico o bien su finalidad era cosmética dedicada a contener ungüentos perfumes o aceites pero su finalidad no está clara no se han encontrado paralelo de este tipo en yacimientos subacuáticos pero sí en contexto terrestre y además son muy numerosos y repartidos por toda Europa aquí vemos una imagen de qué es eso de la carta ecológica subacuática que nos imaginamos como una entidad abstracta es una recopilación de documentos ordenados por expedientes vinculados a un yacimiento la carta arqueológica no es un fin en sí mismo sino que es una herramienta que nos permite disponer de la información suficiente para elaborar correctas políticas de gestión de este patrimonio permite localizar identificar y evaluar el patrimonio cultural subacuático identificar su estado de conservación y proponer actuaciones que permitan proteger dicho patrimonio también hemos trabajado con la normalización de la denominación de los nacimientos porque nos hemos encontrado con un marimán de nacimientos en el museo que no tenían material asociado y eso nos ha permitido hacer un expulgo de qué nacimientos están representados en el museo y cómo los identificamos de ahí la tercera columna de sigla que es una información fundamental para nosotros que nos permite tener en todo momento controlada la pieza porque esa nomenclatura forma parte de su número de inventario ahora me gustaría hacer una reflexión sobre que cada objeto es único es único desde el punto de vista de la administración de la información que genera incluso en ejemplo de piezas que forman parte de una serie como las monedas la individualidad es importante estas monedas están singularizadas en base a su ceca al emisor a una reproducción incluso a su tipo de fabricación que puede ser mecánica o manual y al tener una imagen asociada también nos genera una información en forma de metadatos que tienen el mismo valor documental que cualquier descriptor hacemos lo mismo con los lotes de piezas que ingresan en el museo les asignamos el valor de unicidad en tanto a su documentación esto ya lo dejo abierto para vuestra reflexión vamos a hacer un resumen con estos documentos qué hacemos cómo lo tramitamos el museo es un museo que trabaja con dos administraciones públicas por un lado con el ministerio de cultura y deporte y por otro lado con la comunidad autónoma de la región de Murcia porque no olvidemos que tras la transferencia de competencias en materia de patrimonio arqueológico en el caso de la región de Murcia que se realizó en el año 83 a partir de esa fecha todo el material que procede del litoral de la región de Murcia el titular es la región de Murcia con la excepción del conjunto monetario de la Fragata Mercedes así el museo en su doble vertiente de trabajo de tierra trabajo de agua trabaja en paralelo con estas dos administraciones en todos los aspectos que afectan a su actividad diaria me refiero desde atención a investigadores realización de analíticas préstamos para exposiciones informes de tratamientos etcétera la excavación la excavación la excavación constituye prácticamente la principal fuente de ingreso de las piezas en el museo pero también hay otra forma de ingreso que son menores y no por ello dejan de ser igualmente importantes tenemos los depósitos judiciales que siempre generan un mayor impacto mediático como la reciente noticia parecida de un esponio en nuestra zona y en la que han ingresado unos cepos de ancla aquí tenemos un ejemplo de extracto de esta acta de depósito también ingresan depósitos de piezas para ser tratados principalmente porque la institución que realiza el depósito no dispone de los medios materiales para llevar a cabo de esos tratamientos también tenemos donaciones o allá no casuales pero son muy puntuales o por último esta otra forma de ingreso de piezas de procedencia subacuática es en el marco de la actividad la pieza invitada es una iniciativa que nuestro director comenzó el año pasado con un proyecto que justificaba debido al hecho de que la mayoría de las colecciones del museo procedían del litoral monciano y de así de esta manera con incorporar piezas subacuáticas procedentes de otros museos se ampliaba digamos el contexto subacuático más allá de la franja mediterránea por mencionar por ejemplo las grandes superficies de aguas interiores esta pieza formaba parte de una actividad digamos temporal una vez que ha finalizado se ha solicitado su depósito y ha pasado a formar parte de la colección del museo y también además de este hecho hay que destacar que en paralelo se genera un incremento de la información al publicarse los resultados de la investigación de esta pieza en el noticiario que se creó el año pasado de la arqueología náutica y subacuática no podemos olvidar ya para finalizar el usuario porque todo este trabajo que hacemos tiene que tener una finalidad mostramos la información en diferentes niveles el usuario básico aquel que consulta la página web del museo busca cómo planificar su visita qué tipo de piezas se encuentran en un segundo nivel aquel investigador más especializado que demanda información sobre el contexto en la página web del museo en la sección de investigación podemos ver toda la información que está puesta a disposición de los ciudadanos tanto los requisitos y procedimientos a seguir y toda la documentación que se puede descansar para llevar a cabo estas solicitudes esta información también se vuelve en los repositorios digitales tanto CERES como España o España permite visibilizar qué tipo de información trabajamos también el hecho de trabajar con piezas de almacenes en la colección que no se ve se hace visible a través de actividades de difusión como las recientes jornadas europeas de arqueología o la creación del micrositio en torno a la fragata Mercedes en la sección de bienes recuperados podemos ver toda la información que han generado estas piezas en definitiva para que tenga éxito un programa de documentación es importante que cada técnico del museo tenga claras y funciones y respete la de las demás puesto que el intuosismo y la injerencia de funciones dificulta enormemente el trabajo diario en el museo y no permite trabajar en áreas de una mayor eficacia y eficiencia principios esenciales en el funcionamiento de la administración pública así como también impide el uso nacional de los recursos disponibles que permitan su disfrute por las generaciones presentes y futuras gracias